Le pido al equipo que por favor nos grave para presentar a nuestros compañeros, al periodista independiente, Manuel Hernández Borbolla, aquí en Sin Censura, el doctor Eduardo Zabugal Torres. Comenzamos contigo, Manuel, ¿cómo te va? Bienvenido. Hola, hola, ¿qué tal, Toño? Eduardo, ¿cómo están? Un saludo para todos y para la audiencia de Sin Censura, un gusto estar aquí con ustedes. Doctor, también, bienvenido, ¿cómo te va? Bienvenido a Sin Censura. ¿Qué tal, Toño? Muy bien, gracias. Saludos, Manuel. Aquí ya listo para platicar con tu público consentidor. Así es, así es. Pues, ¿qué les parece, compañeros, que nos vamos con lo último de lo último? Resulta que le acaban de sacar a Xochitl Galvez un video en el que exhiben cómo es que, siendo delegada de Miguel Hidalgo, ella sí incurrió en la demolición, en una de sus muy conocidas payasadas, en uno de sus circos, ya ven que le encanta vestirse de cosas, disfrazarse, en algunos casos, de dinosaurio, disfrazarse de alguna luchadora, disfrazarse del presidente López Obrador. Uno de estos circos que siempre ha hecho en su carrera política se puso a demoler un edificio ahí en Polanco, ¿no? Y esto viene a colación de la solicitud que hace Morena en la Ciudad de México para que, pues, el alcalde, de la hora, vamos a la hora alcaldía de esa demarcación, pues, busque de alguna otra forma que prevalezca la justicia, ¿no? Exige, después de esta denuncia que hace el exdelegado de Miguel Hidalgo, Víctor Hugo Romo, en la que se evidencian irregularidades en la construcción de este conjunto habitacional donde reside Xochitl Galvez y que, presuntamente, costaría más de 75 millones de pesos. Pide Morena que el alcalde, Mauricio Otave, pida a la Fiscalía de Justicia Capitalina clausurar, resguardar y demoler dicha construcción, tal y como lo han hecho con otros inmuebles como este. Bueno, pues, le sacaron este videíto a Xochitl y no sabe ni cómo responderlo. Quiero subirme en algo para que no me caiga encima. Ahí está, ahí fue. Sí, no sabes lo que está viendo ahorita, pero... Aquí, aquí, aquí duele más de moler que en otras generaciones. Porque, la verdad, es que el costo de la Constitución... Ah, qué barbaridad. ¿Qué opinas de esto, querido Manuel? La verdad es que ya... Esto está en los niveles y sospechados del espectáculo político. No, 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 yo no me explico, ¿no? Cómo es que tengamos como representante del conservadurismo mexicano una señora que se disfraza de dinosaurio, que se disfraza de luchador, que hace que sus achichincles la graben mientras va en su muy costosa bicicleta plegable. Y ahora, mientras es exhibida, ¿no?, por una construcción irregular, multimillonaria que tiene, con la que exigen que, pues, tal vez en un ánimo medio chistosón que también se acabe esa construcción, se le exhibe en otro de sus circos, demoliendo precisamente una construcción ahí en Polanco. ¿Qué opinas, Manuel? Sí, pues el tema de las irregularidades inmobiliarias de Xochitl Galvez le está creciendo como la espuma. Está muy raro ese caso. Yo todavía no tengo una opinión muy acabada sobre el tema, porque según la denuncia de Víctor Hugo Romo y el reportaje publicado en Sin Embargo, la casa donde vivió Xochitl Galvez o donde vive es irregular por el hecho de que no ha sido autorizado el uso de vivienda en esa casa. Pero está todavía más raro el de la casa que había apostado en una de estas montajes del show político para que había apostado de que si no permanecía en su cargo los tres años, este iba a donar esa casa a un colegio salesiano y al final acabó siendo vendida a Mariana Gómez del Campo por ocho millones de pesos, pero no está en la en la declaración patrimonial de 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 Gómez del Campo. Es decir, hay una serie de transacciones inmobiliarias bastante sospechosas que obviamente pues es inevitable relacionarlo con todas las movidas que ha habido en la Ciudad de México del cártel inmobiliario del del los panistas que han hecho de estas construcciones. Pues todo un un negocio muy lucrativo, ¿no? Obviamente, pues esta solicitud de Morena de derrumbar la casa, pues hay un 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 gancho político justamente para para evidenciar pues cómo operaba Xochitl Galvez de 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 cómo en esta teatralidad que que acostumbra en esta teatralidad pues bastante cómica, bastante fársica y parece como se acaba de un personaje de de Molier o uno de estos grandes este cómicos clásicos, dramaturgos cómicos clásicos, este y y pues obviamente pues todo este zafarrancho que le gusta hacer a Xochitl Galvez, pues se le está revirtiendo porque se está evidenciando pues la manera tan opaca en que operó durante su gestión como alcaldesa de la de la Miguel Hidalgo ahora sí que que como que vieron la la oportunidad en Morena pues para aplicarle una una medicina de su propio chocolate y evidenciar pues como estas prácticas muy teatrales muy para tratar de 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 generar un show mediático dentro de la política pues se le están revirtiendo pues ahora con las múltiples irregularidades inmobiliarias que que se le van sumando a Xochitl porque ya están ahí los contratos este de de las de las de las empresas que que aprobó o que autorizó la construcción en algunos casos irregulares con algunos pisos de más cosas de este tipo este en la Miguel Hidalgo con empresas que al mismo tiempo la la beneficiaron con con contratos para sus empresas y ahora se le suman estas estas dos casas pues vamos a ver cuántos cuántos más conflictos inmobiliarios se le acumulan a Xochitl de aquí al al 2024 pero digamos que 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 va creciendo ese asunto y que se suma el otro gran escándalo de corrupción que ha sido opacado o ha sido minimizado por la prensa corporativa este que 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 todo lo que sea evidenciar a la a su candidata a su globo Xochitl Galvez pues lo lo protegen en en los medios de comunicación en los grandes medios eh pero que de alguna manera pues ahí está la 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 es irregular la casa en donde está viviendo la señora y donde ha dado entrevistas incluso entonces me parece que le va a seguir creciendo este escandalito inmobiliario a Xochitl Galvez y por supuesto pues no lo podemos reitero deslindar del otro gran escándalo inmobiliario en el que no es solo un o dos panistas sino que hay múltiples personajes del pan como Jorge Romero ex alcalde de la Benito Juárez que también están involucrados en estas artimañas entonces pues a ver hasta donde crece el tema que sabes que esto es muy importante que lo podamos señalar Manuel y doctor Eduardo Sabugal esto que mencionas Manuel le han estado sacando cosas y cosas y le seguirán sacando cosas a Xochitl Galvez en definitiva eso viene en contraposición al personaje con el que la quieren homologar con el que la quieren poner al mismo nivel que es el presidente López Obrador mira miren querido público consentidor querido Manuel querido doctor yo en algún momento enfrenté incluso una campaña de Chumel Torres con Glodejo y este infame del amado Avedaño y no sé qué porque dije me sostengo que López Obrador ha sido investigado por periodistas de cualquier tipo de derecha centro izquierda y ninguno le ha encontrado pero miren ni un ápice de corrupción me sostengo esa es la realidad ni a él a Andrés Manuel López Obrador no le ha encontrado ni un ápice de corrupción durante las campañas no pudieron acusarlo de cosas como de las que acusan en estos momentos a Xochitl Galvez no es lo mismo con ella cuánto escandalazo no tiene ya en su haber cuántas circunstancias no sé no nos enfrentamos con esta señora y en estos momentos te escuchamos doctor Eduardo